Bueno, pues como estaba comentando, como ha comentado el compañero Pedro Valdivia, ahora vamos a dar comienzo a las mesas que están propuestas en el programa. La primera mesa que tenemos es la de aspectos psicobiológicos y bueno, es una mesa bastante interesante ya que no podemos partir de que la educación física es un elemento único. Creo que el enfoque interdisciplinar que tiene este ámbito está muy aglutinado con otras materias y con otros ámbitos del conocimiento. En esta mesa, pues tengo el placer de invitarles, de darles, si ellos quieren activar la cámara para que también les pongamos, a la doctora Clara López Mora, al doctor Juan González Hernández y a la doctora Débora Godoy Izquierdo. Aquí los tenemos presentes. Daros la gracia desde la organización por vuestra presencia en este primer congreso, en este evento. Y bueno, pues voy a presentar a los tres ponentes. En primer lugar, la doctora Clara López Mora, de la Universidad de Almería. Que es doctora en psicología. Aparte tiene un máster en psicología general sanitaria. Ejerce la profesión, es psicóloga en ejercicio. Y investiga en aspectos de tipo prosocial y de ajuste psicológico tanto en adolescentes como en adultos. Ella nos va a exponer una ponencia titulada Promoción de valores en entornos deportivos. Una propuesta práctica de potenciación de capacidades a través del juego. En segundo lugar, tendrá la ponencia el doctor Juan González Hernández, de la Universidad de Granada. Él es profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Es doctor en psicología clínica y de la salud. Pertenece al grupo de investigación de psicología de la salud medicina conductual. Incluso, pues ha sido psicólogo deportivo desde el año 2003 en el Elche Club del Fútbol y en el Car Los Narejos de la región de Murcia. A parte, también pertenece a la Real Federación Española de Ciclismo. Él nos va a impartir una ponencia titulada Fomento del ejercicio físico durante el confinamiento, sufrimiento o necesidad. Y finalmente, tendrá la palabra para su exposición de su ponencia la doctora Débora Godó Izquierdo, de la Universidad de Granada. Ella es profesora titular de la Universidad, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Es doctora en psicología clínica y de la salud. Es especialista en psicología de la salud y del ejercicio físico y el deporte. Y su investigación y docencia se centran en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con especial interés en los estilos de vida y el cambio de conductas para la adopción de hábitos de tipo saludable. La ponencia, la intervención que va a realizar, se titula Ejercicio de Ansiedad durante la Pandemia. Claves para un mejor afrontamiento del malestar emocional. Pues, como he dicho, la verdad es que es un placer para mí y para el equipo organizador de este congreso, pues el contar con personas tan formadas, porque cuando dicen, vas a moderar una mesa y tienes a los ponentes, pues bueno, somos verdaderas ratas muchas veces de la ciencia y lo primero que hacemos es investigar a ver a quién vamos a presentar. Y la verdad es que me he quedado sorprendido. Tienen numerosas publicaciones, numerosas tesis dirigidas y lo que más me ha llamado la atención es que desde la Facultad de Psicología trabajan cosas muy comunes a las que trabajamos en nuestro grupo de investigación. Y bueno, pues la verdad es que me ha gustado bastante darle las gracias a los directores del congreso por permitirme el que pueda yo presentar esta mesa. y bueno, creo que vamos a aprender bastante en esta horita que tenemos de mesa, porque el carácter interdisciplinar que se puede aplicar a la educación física, ya han hecho mención antes con el juego, con aspectos psicosociales, prosociales y de tipo psicológico, pues creo que nos van a ayudar bastante. Pues bueno, yo ya no intervengo más, los protagonistas sois vosotros. Y en primer lugar, pues tiene la palabra la doctora Clara López Mora de la Universidad de Almería. Buenos días, perdonad el acople. Muchísimas gracias, Feli, por la presentación. Para mí es un honor poder iniciar esta mesa acompañada de Juan y Eberra, que son grandes compañeros a los que aspiro algún día a poder hacer honor con el trabajo que hacemos. Y como muy bien has dicho, mucho de nuestro trabajo tiene muchas líneas comunes con el que ha presentado el anterior compañero, incluso tú señalas, lo cual nos viene a decir que hay muchas líneas de sinergia, muchas opciones para poder colaborar en el futuro. Como bien has señalado, la presentación que yo traigo hoy, o el trabajo que yo traigo hoy para compartiros, es un trabajo aplicado, no en un entorno de educación formal, pero sí en un entorno de educación no formal, como llamamos, como pueden ser el deporte de actividades extracolares, o el deporte reglado que hacen los niños y niñas a lo largo de todo su periodo escolar. Entonces, en este caso yo lo he titulado promoción de valores en entornos deportivos, y la segunda parte, que se llama potenciación de capacidades, es porque la intención del programa, mucho más allá de los valores, intentábamos trabajar más cosas. Siempre a través del juego, porque como muy bien ha explicado el anterior compañero, es una herramienta que nos ayuda a que las cosas se perpetúen, las enseñanzas se asienten en el interior de estos niños con los que trabajamos y queden para el largo tiempo. En esta propuesta, que voy a intentar ser lo más práctica y breve o concreta posible que os traigo, la titulamos valores. Este título no es nuestro, pero refleja muy bien la intencionalidad. Cuando desde el ámbito de la psicología deportiva, fuera de lo que es la parte de rendimiento deportivo, que puede ser la más promocionada en las redes sociales o en los medios de comunicación, desde nuestra área, la psicología y psicología aplicada al deporte, hay mucho espacio para trabajo en la base y es el entorno o la etapa donde yo más me he centrado desde que empecé a trabajar en esto de la psicología. Trabajar con niños siempre menores de 18 años y tan menores que incluso he llegado a trabajar con niños pequeñitos de 5 o 6 años. A priori puede parecer extraño porque normalmente nuestro campo está asociado a la resolución de problemas o la búsqueda del rendimiento, pero cuando hay una buena predisposición por parte de los entornos, por parte de las entidades, por parte de los clubes y la gente que los conforman, y yo he tenido la magnífica suerte de poderme copesar siempre con equipos muy predispuestos y cada vez más, porque cada vez más hay más regeneración y se nota que las nuevas generaciones de profesores con especialidad en educación física e incluso INE, vienen como muy concienciados. Entonces, en estos entornos yo he tenido la oportunidad de proponer proyectos no de mejora, sino de búsqueda de ir un poquito más allá y este es un ejemplo de esos proyectos. En este proyecto trabajamos siempre con tres ejes, padres deportistas y entrenadores. El deportista no siempre era el eje central porque muchas veces los aprendizajes de los deportistas son indirectos a través del rol de su padre y del rol de sus entrenadores y bueno, el objetivo general del proyecto que os presento es iniciar a los pequeñitos deportistas en ese entrenamiento mental, en esa posición de mejora, utilizando pues un contexto como muy facilitador. También iniciar a los padres en hábitos saludables, en cómo hablar, cómo apoyar, dándoles el espacio que les corresponde y entrenar a los entrenadores en cómo ellos podían ir incluso sustituyéndonos en el trabajo diario del psicólogo, ¿no? Porque al final ellos son los que tienen la mayor confianza con los chavales, los que mayor tiempo pasan, ¿no? Entonces, en este proyecto de Valores de Oro teníamos unos objetivos específicos que era hacer de nuestra figura un entrenador más, para ello hacíamos uso de esos espacios informales, del uso de los entrenamientos, nada ortopédico, nada preestablecido, o sea, nada que fuera extraño al entorno deportivo. Por ejemplo, si estábamos trabajando en tenis, pues trabajábamos en el entorno de la pista, si trabajábamos en el baloncesto igual, en natación junto a la piscina, nunca nos llevábamos fuera de esos entornos, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Iniciar a esos alumnos, padres, entrenadores, en el lenguaje de nuevas variables, más allá de tú puedes, más allá de cosas que realmente le fueran útiles, ¿no? Para esto hicimos un diseño que, aunque luego en la ejecución pueda parecer muy simple, tenía una base muy, muy pensada, pero muy pensada para que fuera, para que pudiéramos llevar, cumplir con esos objetivos y con esa intención nuestra de entrenar en las variables psicológicas, pero desde la forma más parsimoniosa, más simple posible, lo que más impacto pudiera dejar con la menor necesidad de hacernos nosotros visibles, ¿no? Entonces, para ello hicimos un proyecto que duró, bueno, digo uno porque lo repetimos en varios sitios, ¿no? Pero el trabajo nuestro presencial se componía de una sesión mensual, que luego se organizaba con un trabajo semanal de seguimiento a través de los entrenadores y talleres con los padres, ¿no? Entonces, esto que estáis viendo aquí, la historia de Hugo, era uno de los materiales base que se utilizaban para poder transmitir a través de esta carpeta de entregamiento las ideas que íbamos a trabajar ese mes. No sé si se alcanza a leer, pero bueno, venía a utilizarse una historia en la cual hacíamos alusión a ciertos valores como puede ser la organización o el atrevimiento, súper importantes en esto del deporte y en la mejora deportiva y luego hacíamos alusión al proceso emocional que se vive en el aprendizaje, un proceso normal de emociones en las que primero paso por inseguridad, vergüenza y orgullo, ¿no? Este es un ejemplo del que os enseñaba, pero trabajamos un montón de valores. Esa organización, ese atrevimiento, el ser creativo, la confianza, el adaptarte a las circunstancias el día que ibas a competir, el ser paciente contigo mismo, con tus compañeros, el buscar la superación, el ser constante, todo este tipo de cosas las incluíamos, las empezábamos a trabajar con niños, ya os digo, muy muy pequeños, 6-7 años en entornos de educación no formal, de deporte. Concretamente esto fue con baloncesto, tenis y natación, y taekwondo, perdón. Luego, lo que os decía, ¿no? Toda esa parte de valores iba acompañada de un trabajo de inteligencia emocional, de educación emocional, como lo queramos llamar. Yo al final lo que buscaba con esto es que se normalizara el proceso de las emociones negativas como un componente más del aprendizaje. Que los niños entendieran muy bien que el hecho de sentir inseguridad, vergüenza, miedo, era parte de un proceso en el que todavía no habían conseguido la meta que se estaban proponiendo, ¿no? ¿Cómo llevábamos esto? Como os decía, lo hacíamos siempre a través del juego. No metimos nunca a los niños a una charla, a un entorno diferente al que entrenaran con sus entrenadores, diferente a la tarea en la que iban a ir, ¿no? Entonces, a través de circuitos muy pensados, pero a la misma vez muy básicos, para que ellos se forzaran para provocar el error, para provocar la superación, para provocar la incomodidad, a través de una serie de circuitos, juegos, íbamos trabajando con ellos y al mismo tiempo íbamos un poco testeando, ¿no? Esa parte de vivencia emocional, de que fueran haciendo asociaciones entre lo que estaba pasando, entre otras experiencias de lo que les podía haber pasado el domingo anterior en una competición, o el domingo, o sea, la semana anterior en un entrenamiento que no les salía bien la técnica que estaban practicando. Entonces, la dinámica de la sesión, que ya os digo, duraba como 30-40 minutos, era leer el minicuento, que eran 3 segundos, 3 minutos, no llegaba. Definíamos los valores del mes, trabajábamos esos valores con los juegos, trabajábamos una ficha para casa para que luego ese tipo, eso que nosotros hayamos planteado, se quedara, fuera un mensaje constante a través de los entrenadores y los papis. Establecíamos un reto para que tuviéramos esa parte de control, ¿no? De ver qué se está cumpliendo y al final del mes establecíamos unos ganadores en valores y en gestión emocional, cada uno con su premio. Eran premios bastante simples como el hecho de ser el primero en elegir qué parte de la pista vas a hacer, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no?, del material que os enseñaba. Estaba el minicuento y estaba esta parte de definición. Estas definiciones trabajaban con gente, con los niños más mayores, con los niños más pequeños las adaptamos. Y este es un ejemplo, ¿no? Cuando hubo las definiciones que hacíamos, los retos que poníamos y el ranking del mes a través de fotos para que los niños se fueran engansando en esto. Los resultados, no los medimos porque esto no era un proyecto de investigación como tal, pero sí que recogimos ciertos testimonios de los cuales se traía aquí uno. Son resultados que si no te fijas muy bien o si no consigues tener esa conexión con el niño, los vas a tardar un poquito en ver. Pero, por ejemplo, Mario, que es un hombre completamente invertado, en esa presencia que nosotros teníamos allí de ser, bueno, en ese caso era yo, el psicólogo que trabajaba entrenando con ellos, uno de los días se me acerca y me dice, ¿no? El sábado, normalmente los sábados o los domingos es cuando ellos tenían competición, me acordé de lo de la vergüenza, lo que estuvimos trabajando la semana, la semana, no me acuerdo si fue la semana o ese mes, y ya no le dije a mis padres que no me viera. Y al principio tuve mariposas, que es como él señalaba o como habíamos trabajado la parte de los nervios, pero luego ya no, ¿no? Esa parte de me atrevo y en un comentario tan sencillo, yo lo que vi fue esa parte de acepto que me siento inseguro, acepto que me da vergüencita perder o fallar delante de mis padres, porque su problema no era fallar y tal, eso lo sabía, pero que lo vieran sus padres me le hacía tanta gracia, ¿no? Y el hecho de que aceptara la sensación y no huyera y se mantuviera ahí, este niño tenía como muchos siete años, a mí me generó mucha satisfacción, ¿no? Y luego, pues, es algo que se va perpetuando. Y es una conclusión que sacan ellos solos, ¿no? Nosotros nos llevamos a ese tipo de conclusiones en el día a día, sí, pero eso es algo que salió de forma espontánea y es muy significativo para esto. Entonces, como os decía, el otro eje, porque con los entrenadores trabajábamos mucho con reuniones para que ellos fueran a la par que nosotros y aprendiendo a la misma par que nosotros implementábamos, pero luego hubo una parte con los padres. Con los padres en entornos deportivos suele haber, cuando hay conflicto o suele haber conflictos, es porque tener en cuenta que en entornos educativos también, muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre, nosotros tenemos, ellos nos dejan a sus hijos, ellos nos dejan a lo más importante de su vida, muchas veces a unas edades muy tempranas. Y nosotros, en el afán de hacer muy bien nuestro trabajo, delimitamos, delimitamos tu rol y mi rol. Tu rol está en casa, mi rol está en la escuela o mi rol está en el entrenamiento. Esto, dependiendo, pues que hay perfiles de padres de todos los colores, ¿no? De padres y madres. Entonces, dependiendo de cada perfil, te puede funcionar o no. Pero yo soy más de la cuerda de darles su espacio y explicarles cómo ellos pueden apoyar a su hijo o a su hija en este contexto. Porque tener en cuenta que nosotros estamos con ellos un cierto tiempo, con los niños, con las niñas, estamos un cierto tiempo. Pero la mayor parte del tiempo lo pasan con sus padres y con sus madres y son sus mayores referentes. Entonces, dotarles a ellos de las herramientas para que se sientan útiles en un contexto que no manejan, como puede ser el deportivo en este caso, del que no entienden, del que lo único que pueden hacer es estar presente, porque es lo que te sale como intuición, estar ahí presente. Y pueden pecar en la presión o en el exceso, pues darle su espacio. Y con ellos se trabajó en generarles una toma de conciencia y una capacidad de autorregulación y en clarificar y empoderar su función. Clarificar cómo ellos son útiles para sus hijos y sus hijas. Al igual que en el método anterior, que no utilizamos charlas, no utilizamos clases magistrales, no utilizamos el juego, con los padres es igual. De hecho, hubo bastantes resistencias porque en las sesiones con los padres siempre había algún impaciente que decía, pero ¿a dónde me quieres llevar? Pero, ¿qué me quieres estar contando? Y yo, que era como, no te quiero llevar a ningún sitio, simplemente quiero que reflexiones. Para ello, no sé cómo voy de tiempo, pero voy a acelerar. Para ello tuvimos diferentes sesiones vivenciales en grupo, con todos y todas los que se prestaron, y trabajamos a través de las diferentes herramientas. Como podéis ver aquí este, ¿no? Es un mapa de empatía que viene del área de la empresa, lo podéis encontrar en cualquier libro de marketing y empresa, y lo utilicé con el objetivo de trabajar los nervios en la grada. Esa parte de papis y mamis que son impulsivos, que gesticulan, y que al final a nosotros, a nosotros, a los entrenadores y a los niños, nos genera bastante tensión abajo, a la hora de ejecutarlo, a la hora de aprender. Entonces, a través de esta serie de preguntas, ¿no? ¿Qué piensas cuando estás ahí? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que os sientes? ¿Y qué resultados esperas? Lo que intentamos fue llevarlos a que entendieran que todo lo que hacían cuando estaban ahí, en esa grada, era mucho más. Por aliviar su malestar, porque igual que con los niños trabajamos las emociones, las trabajamos también con los padres. Entonces, las conclusiones fueron muy curiosas, porque al final, sin decirles nada, ellos mismos fueron conscientes de que todas sus articulaciones, todos los mensajes que lanzaban, toda la tensión que sentían, y todo lo que hacían para compensarla, que proyectaban en sus hijos, y proyectaban en la tarea de sus hijos, y en los entrenadores, lo hacían más por ellos, que por el beneficio de esa competición, o de ese entrenamiento, o cualquier cosa así. Entonces, fue un choque bastante interesante. Y a partir de ahí, se propusieron líneas de mejora, que era como a través de, pues esto, este don, de esa parte de, que esto es algo muy común, cosas que controlo y cosas que no controlo, cosas que dependen de mí, cosas que no dependen de mí. Les invitamos a que, una vez siendo conscientes de que pensaban, escuchaban, veían, y decían y hacían muchísimas cosas, orientados a, es que, por ejemplo, el taekwondo, es muy habitual, bueno, en cualquier deporte, en realidad, cuando son tan pequeñitos, es muy habitual ponerse muy nervioso, incluso había niños que podían vomitar, o que podían llorar, entonces, para poder manejar ese tipo de cosas, los invitamos a que propusieran que otro tipo de alternativas tenían, que sí que controlaran ellos, porque aumentar la preocupación por cosas que no controlaban, como si el entrenador estaba suficientemente pendiente de su hijo cuando tenía 25 más, como si el niño había bebido agua, si había comido, todo ese tipo de cosas, una vez en, en el día de las competiciones, ya no procedía, pero se podía trabajar muchísimo antes, ¿no? Entonces, se metían cosas en la parte de, cosas que están bajo mi control, como haber educado bien, o haber trabajado bien las semanas anteriores, en la preparación, en el haber hablado con él, ¿no? Y luego, otro de los ejercicios fue esta parte de ubicarse, ¿no? De ponerse en el rol de mamá y papá, en el rol del deportista y en el rol del entrenador, para ver, para que empatizaran con ese tipo de situaciones, cuáles son los objetivos de cada uno, cómo son, cómo suelen reaccionar, qué problemas pueden surgir, de manera que, a través de este tipo de sesiones, de dinámicas, de juego, las conclusiones iban dirigidas a que ellos tuvieran mucho más claro cómo podían ir ayudando y cuando intentaban ayudar, si realmente lo estaban haciendo, ¿no? Esa toma de consciencia. Entonces, bueno, pues este fue el proyecto de Valores de Oro. Es un proyecto que llevamos trabajando bastante seguido cada vez que hay oportunidad y las instituciones se prestan y yo estaré encantada de responder las preguntas una vez terminen también mis compañeros de aportar con sus presentaciones. muchas gracias profesora profesora López pues como bien ha dicho que yo no lo había comentado la abriremos cuando al finalizar la mesa os dimos un turno de intervención para si algún asistente quiere compartir o quiere preguntar algo. Vale, pues ahora tiene la palabra el profesor Juan González Hernández de la Universidad de Granada pero no le oigo sí, pero porque no está hablando a ver a ver ¿Juan? ¿Sí? ¿Me oyes? Ahora se escucha perfectamente. Vale, muy bien. Muy bien, estamos haciendo aquí un poco un cambio de... Ah, vale, que es que está echado ahí con... Estamos compartiendo espacio y creo que ahora se ve ya la imagen, ¿no? Perfectamente. Perfectamente. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a pasar a mi presentación. vamos a ver cómo nos tratan los medios y me encanta, muchísimas gracias por el hecho de... A ver si nos deja... Compartir... Aquí. Muchísimas gracias, Félix, por la presentación que has hecho y muchísimas gracias también por contar con nosotros para participar en este evento y cómo nos vamos a coincidir, cómo nos vamos a coincidir en hacer cosas en la misma línea si la psicología con ese elemento transversal que le caracteriza pues tiene conexiones con infinidad de facetas en la vida, desde las ciencias sociales a las ciencias médicas y, por supuesto, también a otros ámbitos. Por supuesto, en el componente educativo y principalmente a través de todas aquellas conexiones que tienen con el funcionamiento cerebral y con el funcionamiento cognitivo, el aprendizaje y, por supuesto, de elementos que permiten y facilitan la adaptación a cada una de las facetas independientemente del momento en la vida en los que vayamos viviendo, pues evidentemente la psicología siempre ofrece este tipo de aportaciones. Bueno, si antes estábamos hablando y Clara nos estaba hablando sobre el trabajo con los más pequeñitos, anteriormente el anterior ponente pues estaba ejerciendo y hablando acerca de las propuestas del juego, voy a hacer una presentación alrededor del mundo universitario y cómo dentro de las iniciativas y ciertos elementos que, bueno, están alrededor del fomento del ejercicio físico, pues han permitido y permitirán la posibilidad de continuar y hacer ejercicio físico evidentemente desde un punto de vista lúdico y desde un punto de vista incluso también como señalaba Cachón Zagalaz desde la gamificación de lo que cotidianamente nos rodea. Bueno, quise llamar a la presentación fomento del ejercicio físico durante el confinamiento porque efectivamente les voy a hablar sobre un proyecto que ha tenido una correspondencia a pesar del confinamiento, es decir, que, bueno, puede que nos haya supuesto una cantidad de elementos disruptores en nuestro día a día, el hecho de tener que estar en casa, el hecho de no poder hacer una cotidianidad como lo hemos llevado haciendo acá durante muchos años, sin embargo, no ha podido con el ejercicio físico, al menos no ha podido en la condición de cómo estaba dispuesto ante unas iniciativas que ya estaban dispuestas. Entonces, presento en este camino porque, bueno, sin ánimo de producir e introducir muchos elementos que lo argumenten con mayor virulencia porque ya esto es evidente, la falta de actividad física y el sedentarismo es uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad. es una pandemia silenciosa o no silenciosa pero con la que convivimos y posiblemente no genera tanta preocupación ante incluso pues una percepción de cercanía, ¿no? Nos ha venido un virus, nos ha obligado a llevar mascarillas, nos ha obligado a tener que, bueno, pues llevar una serie de cuidados y parece que es mucho más gravoso que otras pandemias con las que convivimos cotidianamente y hemos convivido pues durante toda nuestra vida como es, por ejemplo, el de la malnutrición, el de la sobrealimentación incluso o mal o alimentación a través de comer de manera equivocada y por supuesto también todos aquellos elementos que van rodeando alrededor del estrés, etcétera, etcétera, que es otra de las pandemias que rodean a nuestro día a día, ¿no? Entonces, todo esto estos elementos hacen que independientemente de que en algún momento pues surja la idea de ¡Uf! tengo que ponerme a hacer ejercicio físico pues bueno, nuestra tendencia en cierta manera es más a ser más sedentarios y a ser inactivos, ¿no? Claro, cuando ya hemos pasado una serie de límites de peso, cuando ya empezamos a tener una serie de elementos asociados a problemas de enfermedad pues entonces es cuando aparece la necesidad de tener que hacer ejercicio físico, ¿vale? Hacer ejercicio físico en cierta manera pues supone una enfermedad moderna, o sea, perdón, supone combatir ese aumento en la obesidad y sobrepeso que son enfermedades prácticamente del siglo XX, última parte y del siglo XXI y que incide sobre todo en estilos de vida y elementos de la conducta humana que inciden directamente en la salud de cualquier persona. En este caso estamos hablando del trabajo directamente en jóvenes y en adolescentes, ¿no? Pero realizar ejercicio físico ¡Uf! ¡Qué pereza, no! ¡Qué pereza esto de moverse! ¡Qué pereza esto de tener que, bueno, pues empezar todas esas resistencias psicológicas que surgen y que de alguna manera parece que pesan mucho más que los beneficios que generan. Todos tenemos claro cuáles son los beneficios de la actividad física. Todos tenemos claro cómo podríamos incluso mejorarnos incluso lo hacemos en manera puntual por si hay un motivo lo suficientemente importante que nos haga que nos mueva. Pero de manera continua y tal ¡Uf! ¡Qué pereza, no! ¡Qué pereza! Pero inevitablemente aparece esta necesidad de debatirse, ¿no? Entre ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Yo creo que necesitamos tener claro cuántos de nuestro día a día son disparadores o son elementos disruptores de ese ejercicio físico, ¿no? Y ahí está lo psicológico, Félix y ahí está psicológico y ahí está donde en muchas ocasiones aparecen estos elementos donde asociamos aspectos negativos como puede ser esa percepción de sufrimiento cuando en realidad no es sufrimiento es un elemento que nos hace movernos y nos hace caminar y que podríamos incluso denominar en positivo esfuerzo y que en cierta manera le denominamos esfuerzo Luego vienen otros elementos como es el contexto social la manera en la que tienes de educarnos a través de qué es eso del ejercicio físico qué es eso de si está diferenciado entre el deporte o igual da lo mismo haz deporte y las personas no saben diferenciar entre actividad física deporte ejercicio físico nuestra mente intenta buscar cajas donde nos sentimos cómodos y donde decimos esto me conviene esto no me conviene e intentar tener también un cuadro digamos unitario porque esto de plantear el ejercicio físico y no tenerlo exclusivamente como deporte y tal a veces también puede suponer una falta de comprensión que nos ayuda también a que no nos pongamos las pilas ante esa y por supuesto a que aparezcan más resistencias bueno ante ese elemento pues directamente aparecen circunstancias personales circunstancias contextuales que son factores de riesgo que incluso también pueden ser factores de protección mal entendidos características personales y por supuesto circunstancias que aparecen alrededor del contexto dificultad para movilizarse dificultad para tener entornos o que faciliten o que capaciten etcétera y luego viene la correspondencia psicológica en diferentes características ¿no? bueno la autoestima la imagen social la imagen corporal autoconcepto etcétera así bueno en el año 2018 en el campus de Ceuta tuve la oportunidad de dirigir y codirigir un proyecto que se denominó Mueve tu campus donde buscábamos fomentar el ejercicio físico en la comunidad universitaria profesorado paz y alumnado a través de la capacidad comprensiva de todos estos elementos de cara a eliminar resistencias psicológicas y aprovecharse de todos aquellos elementos contextuales y personales que permiten hacer ejercicio físico de modo propio independientemente de posibles limitaciones que ocurriesen a partir de aquella iniciativa bueno pues investigadores y personas del otro lado del mundo me consta que hay gente conectada del continente americano pues de México vinieron hicieron estancia en la facultad de psicología y bajo este prisma y bajo este programa se llevó este programa y se ha llevado a la universidad autónoma de Yucatán en México donde efectivamente un poco siguiendo la línea que nos transmitía el profesor Cachón Zagalaz pues acondicionamiento de espacios y la posibilidad de establecer ciertas dinámicas estructurales que ayudan a que la persona de modo propio invite a hacer ejercicio físico pues se ha llevado a en contexto donde no se hacía absolutamente nada apareciera este tipo de elementos por lo tanto estoy hablando de una iniciativa que se ha trasladado incluso a posteriori porque en realidad nunca y ese es uno de los propósitos que perseguía este programa se vivió estos elementos como un sufrimiento sino como una propuesta de camino hacia un fomento de la vida activa y una serie de elementos por lo tanto en esa transición se buscaba la conexión entre diferentes elementos que permiten a que cada persona por sí misma se convierta en agente de salud se convierta en agente de salud ante diferentes focos que transmiten la salud la actividad física la alimentación el sueño la competencia emocional las habilidades sociales el manejo de los entornos cercanos incluso la comprensión de aspectos culturales o subculturales que aparecen en cualquier conducta el entendimiento de ciertos planteamientos ¿vale? y aquí un poco pues se señaló algunas cuestiones específicas que incluían este programa y que se han ido trabajando y que se han ido transmitiendo para ser conscientes de cómo ese mueve tu campus se buscaba un poco a que no había que obligar ni siquiera había que premiar al alumno al profesor o a la persona que quisiera hacer ejercicio sino que por su propia iniciativa y por su propia conciencia de asunción de ser agente de salud y promocionar a otras personas invitar a otras personas a hacer ejercicio físico o a llevar conductas de salud de una manera similar o incluso utilizándose como modelo digamos que el programa ha facilitado una serie de conexiones siguiendo un poco un marco teórico constatable y que bueno viene en cierta manera de ciertos planteamientos asociados a las teorías sociocognitivas y un poco pues sobre todo de que buscan la conciencia de la acción pues se planteó cierta propuesta en este sentido sobre todo buscando que cada persona a través de su acción y a través de su conciencia descubriera sus capacidades de autoeficacia para potenciar la intención de realizar conductas y por supuesto para llevarlas a cabo y después de una serie de diagnósticos iniciales estructuralmente desde el ámbito físico mental y social los propósitos buscaban en general condiciones y actitudes que les permitieran ser estos agentes de salud en este sentido señalo esto porque en el campus de la Universidad Autónoma de Yucatán su mascota son los jaguares por lo tanto el Mueve tu campus en este caso que fue en Ceuta y esperemos que sea también en otros campus de esta universidad se convirtió en Mueve tu jaguar en la Universidad Autónoma de Yucatán porque era una manera de identificarlo a través de la institución bueno y siguiendo un poco estos pasos y terminando un poco también los principales elementos que se han llevado a cabo sobre todo a través de la disrupción de la pandemia porque si evidentemente a través del confinamiento pues no se podía ir a la institución educativa y no se podía compartir sí que se aprovecharon recursos como las redes sociales para aprovechar y para llevar a cabo que en sus contextos más cotidianos en sus pisos en sus casas en sus contextos pudieran modificar espacios para que de alguna manera promoviesen o facilitasen la idea de practicar y participar en una actividad física que fuera recreativa pero que principalmente tuviera un foco saludable ¿no? Desde ese punto pues intentando buscar la disminución de los factores de riesgo y el aumento de los factores de protección actividades como rincones saludables en las redes sociales utilizar ahora os enseñaré algunos dibujos como las huellas de jaguar para ponerlas en las etiquetas incorporar etiquetas de gasto energético de algunos alimentos juegos donde utilizar ciertos elementos o por ejemplo o por ejemplo la participación en eventos o retos interactivos como un trivial online y cosas así sobre circunstancias y sobre conocimientos saludables ¿no? También manejar un ranking cuenta pasos donde cada persona pues de una manera particular pues manejaba pues todos los pasos que llevaba al día o bien en su ejercicio habitual o bien en su esto y competir en quién superaba a quién en cuanto a ese tipo de elementos todo esto de alguna manera se fomentó para crear una red social saludable que permitiera de manera natural retroalimentar esos elementos que ya de por sí aparecían en las personas por sus conductas activas y que al mismo tiempo se sentían retroalimentados por que otras personas se sumaban a los mismos retos a las mismas acciones o incluso competían en ser más saludables que ellos ¿no? Recetas saludables como por ejemplo pues eso proponer recetas proponer elementos que permitieran que las personas se alimentaran bien que fueran un poco acordes con diferentes elementos etcétera etcétera también apoyarse en grupos de WhatsApp etcétera y otro de los elementos que también se incorporaron es el fomento de recursos que permitieran la educación para la salud se propuso a través de un concurso en este caso como tuvo que ser ha tenido que ser virtual porque no hemos tenido oportunidad de una convivencia face to face pues se propuso un concurso para elaborar una unidad didáctica de una asignatura concreta que se denominaba o se denominó construyendo agentes de salud y que estaba compuesta pues de una serie de unidades y bueno pues también pues lleva mucho más allá una serie de materiales una serie de iniciativas pedagógicas y didácticas que llevan a que pues entre todos los agentes de salud de la red que estaban participando estamos hablando que allá en Ceuta pues participaron más allá de 500 alumnos profesores y PAS y en en Mérida estaban alrededor de unos 600 lo que estaban participando y estos son elementos que nosotros les invitábamos bueno pues son como bueno pues cosas que podían imprimir que podían proponer pues en los pasillos de sus casas en las zonas en las paredes en los que bueno pues les invitaban a poder moverse un twister una ruleta una ubicación de zona activa y saludable pues una 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 corneja también que permitiera un poco a al movimiento al salto a ciertas cuestiones bueno en cierta manera Félix como puedes observar también se utiliza mucho el hecho de proponer como esta gamificación la podemos llevar no solamente al contexto educativo sino dejo de compartir pantalla también sino también llevártelo al día a día y poder de alguna manera compartirlo como 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 si dentro de tu contexto fuera una parte de ti y una parte de 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 tu fomento de de la vida activa ¿de acuerdo? Muchas gracias disculpen un poquito por la demora pero bueno espero haber cumplido sus expectativas Muchas gracias Juan demora ninguna y creo que todos hemos aprendido bastante y creo que que la propuesta y el proyecto que se ha presentado es muy es muy interesante Gracias Bueno pues voy a darle la palabra a la última ponente de esta mesa la doctora Debra Godoy Izquierdo de la Universidad de Granada Hola ahora sí ¿no? Vale voy a voy a ir presentando para no consumir mucho tiempo y mientras voy present ¿eh? Ah vale me presentas tú ¿me haces tú la presentación Juan? Sí vale vale pues entonces es que mi conexión de internet es un poco mala y los días de mal tiempo es peor todavía y entonces le he pedido a Juan que me proyectara a él pero a mí no me sale Juan bueno mientras sí sí que se va cargando mientras carga Juan empiezo con los agradecimientos pertinentes muchísimas gracias al equipo organizador de este congreso por por no sólo por construir una mesa específica para aspectos psicológicos en una disciplina en una disciplina en un área que no es la nuestra sino también por invitarnos a nosotros en concreto a participar en este congreso yo bueno ya se ha dicho varias veces a lo largo del poco tiempo que llevamos de congreso que la sinergia entre nuestras disciplinas son muchas y muy variadas y yo quisiera subrayar que no sólo son sinergia a veces son hermandades y para los psicólogos del ejercicio y del deporte evidentemente la relación que tenemos con vosotros es una relación de hermandad trabajamos en lo mismo sólo que desde distinta orientación y con distintas herramientas pero al final nuestro objetivo es el mismo bueno pues muchísimas gracias yo os traigo frente a o de forma alternativa ¿no? a lo que han hecho mis compañeros que han presentado propuestas de intervención yo os traigo los resultados de una investigación que bueno está muy relacionada con el ejercicio físico pero que además subrayan la necesidad y la relevancia de hacer ejercicio físico en momentos particularmente complicados como puede ser la pandemia ¿me pasas por favor? te voy a decir Juan te voy a decir paso así corto ¿vale? para que me vayas pasando gracias el profesor Juan nos ha presentado un programa de intervención relacionado con el ejercicio físico en el contexto universitario que puede haber sido una herramienta para hacer ejercicio físico para muchas personas en el contexto de la universidad pero no para la población en general porque el resto de la gente no ha tenido acceso a este tipo de programa o de iniciativa y precisamente lo que nos hemos encontrado en lo que investigamos sobre hábitos saludables ahora en el contexto de la pandemia lo que nos hemos encontrado es que la pandemia ha sido una barrera muy importante para la práctica de hábitos saludables en concreto actividad física y ejercicio físico existen muchísimas publicaciones ya sobre cómo han cambiado los hábitos o los patrones de actividad física de la población en general y en todos la conclusión fundamental es que la práctica de conducta física activa se ha reducido considerablemente por otra parte también existen muchísimas publicaciones de cómo la pandemia ha afectado a nuestra salud mental y en términos generales lo que hemos visto es una mayor incidencia de psicopatologías de problemas emocionales y mentales que aunque no tengan a lo mejor en todos los casos gran relevancia clínica sí que están denotando un intenso malestar emocional y eso pues se debe a muchas cosas que estamos experimentando todo y en las que no merece la pena entrar porque son lamentablemente una experiencia común el miedo a padecer la enfermedad o a que la padezcan seres queridos las restricciones obligatorias a nuestras actividades y en general las presiones o las las preocupaciones que por ejemplo en términos económicos puede suponer una crisis sociosanitaria como la actual en cualquier caso nosotros hemos realizado en nuestro grupo de investigación un estudio sobre cómo esto está relacionándose todo entre sí ¿me pasas por favor? y en particular estábamos interesadas en ver cómo la práctica o no de ejercicio físico y del uso de estrategias de afrontamiento del malestar emocional que muy rápidamente voy a definir como todo aquello que ponemos en marcha para regular nuestras emociones y nuestra respuesta ante situaciones altamente demandantes como puede ser la pandemia bueno como todo esto se relacionaba además la práctica de hábitos saludables que además tienen un impacto en la salud mental ¿me pasas por favor? y hay muchísima investigación que ya está relacionando todo esto y fijaos que llevamos de pandemia un año y poco y sin embargo ya hay cientos y cientos de artículos que indagan sobre estas cuestiones pero nosotros hemos encontrado un efecto que creemos que es bastante novedoso y que por eso para presentaros ese efecto pues me he decantado o hemos decidido presentar aquí estos resultados entre otras cosas porque van a llevar a una conclusión muy evidente que es que necesitamos programas de ejercicio físico para momentos como este y necesitamos que los especialistas en chicas del deporte y en ciencias comportamentales desarrollen programas de ejercicio físico para la gente en estas condiciones nosotros hemos hecho nuestra investigación en un momento muy concreto de la pandemia en España en concreto ahí tenéis la gráfica hemos pasado nuestros protocolos de evaluación en la salida de la en el periodo que va de la salida de la segunda ola a la entrada y pico de la tercera ola es decir nos hemos o hemos indagado que sucede en momentos diferentes de la pandemia que suponen salida de pico también entrada y pico más agudo ¿me pasas por qué? y bueno no entro a pásame por si no entro a presentaros los objetivos y muy resumidamente porque el problema de la última es que tengo menos minutos de exposición muy resumidamente os cuento que hemos hecho han participado en nuestro estudio pásame han participado en nuestro estudio 200 personas desde la juventud hasta muy ancianas en general no muy ancianas perdón pero bueno mayores han respondido diferentes cuestionarios de evaluación en concreto pues uno que mide ansiedad y otro que mide estrategia de evaluación perdón de afrontamiento pásame por ti y también pregunta sobre su práctica de ejercicio físico antes de la pandemia y durante la pandemia de verdad que las preguntas sobre ejercicio físico bueno pues eran de distinto tipo y al final nos quedamos con una en concreto que mostraba la duración a la semana de actividad física es decir la práctica en términos de duración de ejercicio físico y a partir de sus respuestas clasificamos a la gente en sedentario en ligeramente activos que era la gente que tenía pues menos de una hora o hasta una hora en total de práctica física a la semana y activos que era la gente que tenía más de dos horas dos horas o más de dos horas es verdad que sí y aquí podríamos durante unos minutos hablar sobre la importancia de la intensidad la importancia de la frecuencia semanal y por supuesto del tipo de actividad pero bueno necesitábamos utilizar un indicador de actividad física y para la gente era muy claro responder cuánto tiempo de actividad física haces a la semana pásame rellenaron rellenaron todo esto por internet porque estábamos bueno teníamos limitaciones para hacer nuestra investigación y el primer resultado interesante que encontramos fue que efectivamente confirmábamos que la gente pues era ahora más sedentaria que antes pero es que los resultados fueron alarmantes o sea si antes un 20% de la población decía ser sedentaria ahora nos encontramos con más de un 80% es decir se ha multiplicado por cuatro la inactividad física esto primera señal de alarma y primera primer objetivo profesional de gente como vosotros pásame por fin la segunda el segundo resultado interesante que encontramos es que centrándome en las experiencias de malestar focalizado en la ansiedad en estrés y ansiedad encontramos que aunque en términos generales los niveles de ansiedad poblacional en la muestra con la que nosotros trabajamos no era muy elevado los resultados estaban indicando que muchas personas tenían síntomas de ansiedad muchas más de lo que sucede en una época no pandémica en concreto encontramos que casi cuatro de cada diez personas tenían síntomas de ansiedad y solo tenéis que mirar a vuestro alrededor realmente la ansiedad los síntomas las manifestaciones de ansiedad están siendo muy comunes en el último año también encontramos que como esperábamos poner en marcha estrategias de afrontamiento activo eficaz centrado en la solución de problemas y en el manejo de nuestras emociones ayudaban a la gente a tener menos ansiedad y también y esto también va en la línea de la literatura encontramos que el ejercicio físico ayudaba a la gente a manejar su ansiedad es decir que las personas que hacían ejercicio físico tenían menos ansiedad pásame por fin cuando comparamos precisamente a la gente activa y no activa en su en su nivel de ansiedad pero también de estrategias de uso de estrategias de afrontamiento encontramos que efectivamente las personas que hacían ejercicio no solo tenían menos ansiedad sino que además utilizaban más afrontamiento de tipo activo y eficaz y eso ya nos lleva a pensar que el ejercicio físico en sí constituye una estrategia de afrontamiento es decir que la gente está utilizando el ejercicio físico para manejar su malestar emocional y hay una relación muy interesante entre la práctica de ejercicio físico y el uso de estrategias de afrontamiento de tipo activo y esto es muy positivo en el sentido de que sabemos y estos resultados van en la línea de lo que voy a decir ahora sabemos que poner en marcha estrategias de afrontamiento activo ayuda a disminuir las manifestaciones ansiosas también sabemos que pasa lo mismo con el ejercicio físico y además sabemos que la gente que hace ejercicio físico pone en marcha otras estrategias activas que son también eficaces y la gente que utiliza estas estrategias activas de afrontamiento también suele hacer ejercicio físico pásame Juan pásame sin embargo como decía antes hemos encontrado un efecto llamativo que si entendéis algo de estadística ya lo estáis viendo en la pantalla y si no yo os cuento muy brevemente cuando hicimos un análisis para predecir la ansiedad a partir de la estrategia de afrontamiento y de la práctica de ejercicio físico en nuestros participantes encontramos que efectivamente como esperábamos poner en marcha estrategias de afrontamiento activo ayudaba a disminuir la ansiedad poner en marcha estrategias de afrontamiento no eficaz no ayudaba a manejar la ansiedad justo al contrario predecía mayores niveles de ansiedad y oh sorpresa encontramos una aparente relación directa entre ejercicio físico y ansiedad dicho de otra manera encontramos que a mayor práctica de ejercicio físico esto no era esperado porque todos los resultados que os he presentado antes van justo en la línea contraria entonces ¿qué está pasando aquí? nos acabamos de decir que el ejercicio físico perdón que el ejercicio físico es una práctica en sí de afrontamiento útil y eficaz nos acabamos de mostrar diferencia entre la gente que hace ejercicio y la gente que no indicando que los que sí hacen ejercicio tienen menos ansiedad porque nos sale ahora este efecto por otra parte no puede ser que el esquema se trate de un efecto de inducción de la ansiedad a partir del ejercicio porque las características de la práctica física de estas personas no van en esa línea seguro que había escuchado que algunas formas de ejercicio físico en personas que tienen ansiedad pueden ser contraproducentes pero no es este caso pásame entonces ¿qué está pasando? pues lo que está pasando es que para la gente que hacía ejercicio físico antes de la pandemia la reducción en la práctica física aunque sigan haciendo ejercicio físico el no hacerla con la misma intensidad con la misma duración el mismo tipo de actividades está generando un efecto de abstinencia y este efecto de abstinencia está aumentando la ansiedad esto tiene unas implicaciones aplicadas muy evidentes y es que si la gente que hace ejercicio físico tiene menos ansiedad porque es más capaz de manejar su ansiedad pero además la gente que ya hacía ejercicio físico y que ahora no puede hacer su práctica igual está teniendo un síndrome de abstinencia evidentemente los profesionales y las autoridades se deben dedicar esfuerzo enorme en estos momentos para promocionar la práctica de ejercicio físico en toda la población facilitando que todos los que eran sedentarios y que ahora quieren ser activos pero también los que ya eran activos y quieren mantenerse también activos en los mismos niveles puedan hacerlo he utilizado una imagen de un grupazo de música para terminar diciendo que por supuesto nos tenemos que adherir a programas de ejercicio físico en las mismas o en las mejores condiciones de práctica y también pues recurrir a otros placeres de la vida que en este momento nos pueden ayudar a combatir malestar emocional y a sentirnos mejor en estas circunstancias que son temporales y de las que vamos a salir por ejemplo escuchar buena música déjame la última esa concluyendo no la siguiente Juan esa 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 concluyendo tenemos una necesidad social que claramente señala la importancia de las aplicaciones profesionales de los psicólogos y de los profesionales de las ciencias del deporte sabemos que el afrontamiento y el ejercicio entre otros hábitos saludables pueden ayudar a la gente a tener mejor salud mental y a reducir el impacto negativo de la pandemia por ejemplo en términos de salud emocional estado emocional por tanto hay que tirar de la oreja a las instituciones para bueno tirar de la oreja y avisarles y solicitarles que pongan en marcha programas de ejercicio físico para la población programas de entrenamiento en casa por ejemplo guiados que estén accesibles para todo y que se complementen con programas de entrenamiento en estrategias de afrontamiento ahí los psicólogos y los especialistas en ciencias comportamentales y los especialistas en ciencias del deporte podemos hacer un trabajo conjunto muy interesante que solo va a tener una consecuencia positiva mejorar el estado de la gente en esta situación tan complicada y tan terrible ya está creo que sin pasarme demasiado en tiempo lo siento pues he resumido por lo menos he presentado las ideas que yo os quería presentar muchísimas gracias de nuevo a la organización por contar con nosotros y espero que sea un éxito este congreso que estoy segura de que lo va a ser y que los ponentes disfruten mucho y que los asistentes también muchas gracias Feli gracias Débora por la presentación bueno voy a activar yo la cámara darle las gracias a los tres ponentes y ahora abrimos cinco minutillos de si hay algún tipo de cuestión de pregunta porque ha sido un tema creo bastante interesante un tema que 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 genera una 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 gran una gran sinergia entre los dos los dos contextos como es de tipo psicológico y y el de la educación física y actividad física incluso si lo aplicamos también al ámbito de la de la educación bueno pues ahí si hay alguna pregunta pues abrí el abrí el micro y directamente pues la podéis la podéis hacer no hay ninguna ninguna cuestión de relativa han abordado por haciendo como a breve resumen hablaron de temas de valores aplicados a al mundo escolar mediante un proyecto también se ha hablado de proyectos realizados en el contexto universitario en distintos en el campus de Ceuta y finalmente se ha abordado también aspectos relacionados con la pandemia y las repercusiones que ha tenido a nivel de ansiedad y bueno la propuesta de que el ejercicio físico puede ser uno de los elementos principales para su solución bueno pues si hay algo a mí me ha parecido bastante interesante el proyecto que ha comentado Clara al principio de trabajar las emociones con los alumnos y la verdad que felicitarlos a los tres porque me ha resultado bastante interesante y a la vez me ha chocado mucho lo de la pandemia porque pensaba que al estar tanto tiempo encerrada la sociedad había evolucionado la actividad física en vez de caer vale muchas gracias María pues no María justo lo que nos estamos encontrando es que la gente está dejando de hacer ejercicios físico y actividad es verdad que muchas personas han intentado hacer ejercicio en casa pero no lo han conseguido no se han adherido no lo han mantenido por tiempo y en tanto han estado cerrados los centros deportivos o los gimnasios tampoco hemos podido salir a la calle a hacer ejercicio la adherencia ha sido mínima y aún así nos estamos encontrando que a la vuelta de todo eso es decir cuando se han abierto los centros y ya podemos salir a la calle a hacer ejercicio tampoco lo estamos haciendo al menos no al nivel que lo estábamos haciendo antes de la pandemia y es una diferencia muy grande María del 20% aproximadamente al 80% de no hacer nada y la ansiedad provocada también en mi opinión se debe mucho a eso porque la actividad física nos aporta muchísimo beneficio como todos sabemos y es una vía de escape en todos los sentidos efectivamente yo no he querido introducir nada acerca de los beneficios del ejercicio físico en términos de salud mental porque sois conocedores de estos beneficios pero sí que me parecía muy interesante ese efecto que no está saliendo en la literatura y que tampoco se está divulgando de ninguna manera de que los que hacíamos ejercicio físico y hemos tenido que parar nuestra actividad estamos teniendo mono un síndrome de abstinencia que nos genera malestar y nos está siendo muy complicado hacer ejercicio físico al nivel que estábamos antes esto seguramente también lo habéis notado vosotros mismos y lo estáis viendo a vuestro alrededor de todos modos y apoyando también lo que señala Débora es importante que entendamos que si bien conocemos las bondades del ejercicio físico la resistencia psicológica es lo que genera verdadera limitación entonces todos esos procesos que debemos de romper de que a veces esperamos a que nos motiven para empezar cuando es al revés debemos de ser capaces de provocar que la acción aparezca y entonces motivarnos a través de ella entonces esos procesos psicológicos en muchas ocasiones son los más desconocidos para el inicio de la conducta y claro al final no somos seres pasivos que esperamos a que alguien nos diga que es necesario pero es mucho más necesario además que conozcamos hasta qué punto la promoción de la actividad física es algo que sale de nuestra propia voluntad y es un matiz muy diferente que ayuda a que la persona tome conciencia mucho más rápido y evidentemente también tiene que ver un poco con esa utilidad de hacia dónde quiere llevar el ejercicio físico y bueno por supuesto al final sentirse beneficiado por ello Vale pues nuevamente agradeceros a los tres las aportaciones que nos habéis hecho y bueno para invitaros para futuros para futuros congresos y futuros seminarios que planteemos y nada pues si no hay ninguna otra cuestión vamos a dar paso creo